Adiós, gracias. Numerosas actividades culturales se están preparando en el teatro, el cine y los museos para conmemorar los 40 años del golpe de estado. Exposiciones, documentales y películas van a mostrar a personajes anónimos y conocidos que vivieron la dictadura. La diversa carterera en la nota de Paula Padilla y Carolina Cárcamo. Diversas son las manifestaciones culturales que llegan a la cartelera como motivo de la conmemoración de los 40 años del golpe militar. Comenzamos con la exposición Imágenes de la Memoria. El fotógrafo Luis Navarro, ganador del premio Alta Sol 2010, rinde un homenaje a la Vicaría de la Solidaridad. Esta exposición la compone más de 60 fotografías, un registro desde la década de los 70. Estará en cartelera hasta el 15 de septiembre y se exhibe de manera gratuita en el Centro Cultural Estación Mapocho. Hasta el 15 de septiembre en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende se presentará la muestra Imaginarios de Resistencia. Se trata de más de 100 obras, una propuesta en el marco de la exposición Memorias Colectivas. En el GAM, en su programación 40 años golpe a la memoria, destacamos la obra Allende, una noche de septiembre. La obra se sitúa la noche previa al golpe de Estado, la Casa de Allende, protagonizada por Patricia Arriba de Neira como Vallita, se presenta hasta el 29 de septiembre. En Villa Grimaldi será estrenada la obra Las Suplicantes de Pedro Vicuña. El montaje narra una historia griega en la que los deudos de los muertos en batalla reclaman sus cuerpos. El elenco está integrado por familiares de detenidos desaparecidos. Es bello, emotivo, porque el argumento de la obra es fuerte. Éramos entonces también Las Suplicantes. Las Suplicantes se estrena el 9 de septiembre, luego estará en la comuna de Recoleta y también recorrerá el cementerio general. La UP Recuerdos y Resonancias Emotivas es el montaje de Francisco Krebs. Desde la memoria del dramaturgo Marco Antonio de la Parra, nace esta puesta en escena que se presenta hasta el 8 de septiembre en el Teatro de la Universidad Finisterra. ¡Le pregunto por su nuevo nombre! Isla. ¿Isla qué? 10. Dos son Isla 10, se está exhibiendo de manera gratuita en la Fundación Presidente Balmaceda. La cinta de Miguel y Tín estará en cartelera el 3 de septiembre en el marco del ciclo A 40 años del golpe militar. El mismo martes 3 de septiembre en el ciclo de cine Semana del 73 de Matucana 100 se exhibe Machuca. ¡Más fuerte! ¡Pedro Machuca! La cinta de Andrés Wood se presenta a las 7 y media de la tarde y su entrada es liberada. Hola, mi gordito. Estas son solo algunas de las actividades para esta conmemoración. Y solo dos horas bastaron para que se agotaran las entradas para su concierto gratuito. Este sábado, Subin Meta volverá a subir a un escenario nacional. El director de la Orquesta Filarmónica de Israel se presentará en el Movistar Arena con el show que cierra su gira mundial. Esteban Roa con la nota.